Soy un pobre caminante Hay una canción que incluso grabaste con la dinastía que se llama El Caminante El Caminante Que bueno, que hasta la fecha se sigue escuchando con tu voz y la gente la sigue ¿Qué sientes? Al saber que aunque hayan pasado ya varios años, la gente la sigue escuchando Te voy a ser bien sincero, yo esa canción nunca, nunca me ha gustado Nunca me ha gustado, la canto porque me lo pide la gente El tema me lo pide la gente y no sé qué tiene ese tema que nunca ha pasado de moda Nunca ha sido inmortal ese tema Y la gente todavía se acuerda de mí, todavía no sé cómo ¿Como que te ubica, te identifica con esa canción? Con esa canción, El Caminante, más que nada El Correo de Juan Marta Y Sota de Copas Ellos fueron los tres temas que más pegaron con mi voz ahí en esa educación Así es Y te digo, pues sí, me siento bastante bien Porque cada vez que la canto la gente corea el tema Y te digo, yo siento que nunca va a pasar de moda De moda, sí, porque te decía que ha pasado muchos años y la siguen pidiendo Y le sigue gustando al público Yo he visto, ya tuviste esa oportunidad de tocar y de trabajar en Estados Unidos Y aquí en México ¿Cómo se porta el público en Estados Unidos y en México? Yo he visto que es diferente porque he notado que por videos que he visto En Estados Unidos son más como más efusivos No sé si porque extrañan México Exactamente, sí, o sea, el público es el mismo Nada más que allá ven a uno con aquellas Con aquel entusiasmo, con aquellas ganas Escuchan los ¿Cómo que se acuerdan, pues, de su terruño? Se acuerdan de su terruño Entonces, pues, tú le cantas este Me vine para el norte O el señor de las canas ¿Se acuerdan de sus padres, sus hermanos Que dejamos aquí en nuestro querido México, ¿no? Entonces, uno va y transmite o canta las canciones de Que se tratan, pues, de De las idas Sí, de aquí, de la región, de nuestra tierra también Entonces, si notas que es más como más efusivo el público en Estados Unidos O sea, se entrega más que los de aquí Exactamente, sí, es más que nada, pues, vuelvo a decir O sea, les da gusto, les da gusto Escuchar los temas de acá de Tierra Caliente